Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La Entrevista. La Entrevista. Como un Congreso fracasado se refieren los diferentes sectores sobre la actual gestión del poder legislativo, el cual quedó a deber en casi tres años de haberse instalado. Y recuerdan que desde la forma abrupta que llegó la Junta Directiva, hubo señales de lo conflictivo y desordenado que sería la actual gestión, alimentado por las diferencias entre los grupos de poder que tratan de imponer su agenda. El propio titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, reconoció que como nunca, ahora recibe una seria presión por tratar de definir los temas a abordar en el poder legislativo. Analistas lamentan que los políticos por sus ambiciones hayan desperdiciado una oportunidad para ganarse la confianza del pueblo que cada vez conoce las verdaderas intenciones del tripartidismo, cuya agenda no es el bien común, sino buscar sus propios beneficios. Igualmente, desde la sociedad civil señalan que los diputados son simplemente lacayos que obedecen órdenes de una familia, se atrincheran para defender una denominada narcodictadura y otros desde las sombras están ligados a los considerados como golpistas, además de estar a la disposición de los grupos económicos que se asociaron a organizaciones delictivas para corromper el aparato público y seguir robando. El anterior cóctel de problemas deja como resultado un Congreso Nacional dividido, a tal extremo que la población se pregunta si deben seguir confiando en los de siempre o mejor abandonar cualquier esperanza de que 128 personas con sus respectivos suplentes tengan la intención de luchar por Honduras o simplemente lleguen a un puesto de esos con el fin de recibir un jugoso sueldo y negociar otros beneficios que según los mismos miembros del legislativo no reportan su uso. En este pugilato, si lo queremos ver de esa manera, y luego porque es el resultado de un deterioro paulatino, lento, pero sostenido de la institucionalidad democrática en Honduras, ¿verdad? Es decir, cada vez tenemos diputados con menores cualidades, con menores capacidades para ser diputados, cada vez se elegila menos y cada vez es más evidente que lo que les interesa es estar ahí para gozar de unos privilegios que solo una minoría de la sociedad hondureña les tiene. A la oposición obviamente no hay ingenuidad, hay que reconocerlo, que hay una intención de derivar después de destituir al jefe del ejército en otras situaciones que podrían erosionar el estatus de poder. Bienvenido, gracias. Hoy es 29 de octubre. ¿Cómo está el Congreso hondureño? ¿Bien o mal? ¿Es un buen congreso? ¿Más o menos? ¿O no sirve? ¿Cuál es la realidad del Congreso hondureño? Estamos por terminar el año. Estamos a finales de octubre, casi un año de las elecciones generales. Voy a hablar hoy con tres distinguidos parlamentarios. Por orden de llegada, el doctor Carlos Zumaña, es diputado médico, diputado por Cortés, por el Partido Salvador de Honduras. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares. Muy buen día al inmenso auditorio de este prestigiado foro. Buenos días a mis queridos compañeros de mi ciclo, colega Marco Eliud y el licenciado Jocito Zelaya. Está apenado, Raúl. Creo que este Congreso no ha fracasado, pero va rumbo a eso. Si no quitamos esa polarización, lo que está sucediendo. Y va a ser interesante este debate de este día, con estos dos connotados parlamentarios, acerca de esta situación, donde incluso, mi querido Raúl, nos han considerado como un circo. Yo le he dicho siempre, no tengo alma de payaso, y tal vez en ese circo lo que intentaría hacer es trapecista, que son los verdaderos héroes de los circos. Pero, Raúl, esa es la percepción. Y no quisiera que este Congreso, sinceramente, que tuvo la oportunidad histórica, porque de consensuar, prácticamente fracase. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Carlos, por estar acá. Jorge Alberto Zelaya Munguía, diputado y precandidato al Partido Nacional de Honduras. Jorge. Buenos días, José Raúl. Muchísimas gracias. Y es un enorme placer compartir aquí con el doctor Carlos Umaña, diputado por el Departamento de Cortés, y el doctor Elio Girón, diputado acá por el Departamento de Francisco Morazán. Estamos listos para responder sus interrogantes y la participación del público, que siempre es habitual a través de sus mensajes en este medio de comunicación. Así que muchas gracias por la invitación y honrado de estar aquí. He visto muy activo al doctor Marco Eliud Girón, líder aquí en Francisco Morazán, del Partido Libertad y Refundación, doctor. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a mi colega Carlos Umaña, diputado del Departamento de Cortés. También al licenciado periodista Jorge Zelaya. Conocemos desde hace muchos años a traba. Ya tenemos, ya colgamos años. Y saludos también al pueblo hondureño. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Carlos, ¿es un buen congreso, un mal congreso? ¿Muy malo o fracasó? En este momento, y debo de ser transparente, es un mal congreso, con todo el respeto para mis dos queridos compañeros acá, para la Junta Directiva. Y es un congreso que le ha quedado a deber al pueblo hondureño. Creo que las expectativas que se tenían de este Congreso Nacional eran diferentes. que íbamos a luchar por una agenda anticorrupción, que íbamos a luchar por la venida de este mecanismo, que es la SISI, que íbamos a transformar la salud de nuestro país a través de una ley de protección social, que nos íbamos a quitar el blindaje de los diputados para que pudiéramos ser acusados como cualquier persona en Honduras. Todas estas asignaturas hemos quedado a deber, Raúl. Pero todavía tengo la esperanza de que se pueda enderezar. Pero honestamente te digo, no veo la luz en este túnel tenebroso que ha sido esta legislación, que se ha caracterizado por pugilatos, por falta de consensos, se ha caracterizado por violación de la palabra, no solamente de uno de los partidos, sino que de las tres fuerzas más importantes que están en ese Congreso Nacional. Entonces, ha sido bien complicado. No hemos fracasado, Raúl, pero todo apunta que vamos hacia eso y la opinión pública debe de formarse una opinión que es necesario replantear cómo se llega, quiénes llegan y qué es lo que se va a hacer en ese Congreso Nacional. Jorge, para ti. Sí ha fracasado. Sí, realmente este es el peor Congreso en la historia, por lo menos que yo conozco desde que regresamos a los periodos constitucionales desde 1981, cuando las primeras elecciones que ganó el Partido Liberal con el doctor Roberto Suazo Córdoba. Bueno, en ese tiempo yo estaba en San Pedro Sula, viví en San Pedro, pero lógicamente estaba ya ligado a la crónica deportiva. El 86, 89, en el gobierno del ingeniero Ascona, del 86 al 90, el gobierno del presidente, bueno, primero Fuerza Socorro, después Ascona, después Callejas, el presidente Callejas, y así en forma sucesiva. Pero tuve la oportunidad de ser diputado suplente del 94 al 98, 98, 2002, 2002, 2006, y ahora propietario. Y nunca había visto un Congreso tan inepto, un Congreso tan desastroso, honestamente, y lo digo con mucha pena porque uno es diputado como el Congreso actual. Yo sí estoy seguro que hemos quedado a deber las críticas en general para los diputados, lastimosamente digo en general porque habemos uno, y lo digo con mucha franqueza, el doctor Humana es uno de ellos, no solo porque está aquí, sino porque es una realidad de los que cumplen la cabalidad con sus funciones, estando en las sensiones, estando en las comisiones, posiblemente fallen algunos, pero también la doctora Ligia Ramos, que nunca falla, que se nos escape ahorita, doctor, de los que estamos, ah, el doctor Mateus, que después de su incorporación que fue ministro de salud, y posiblemente, por eso se lo digo, se me escapen algunos nombres, pero la responsabilidad que tenemos los diputados, las y los diputados, es estar ahí, es estar en las comisiones, para eso se nos nombran, pero en este Congreso realmente hay demasiada, demasiada situación en la cual el pueblo hondureño está muy desencantado. Vea usted que con 55, 56 sesiones en este año, 56 sesiones, ya vamos por el noveno, bueno, el décimo mes, vamos a entrar, y se han gastado 177 millones, solo en subvenciones, especialmente para los diputados de libre, o sea, una cosa es lo que dicen, y otra cosa es lo que hacen, entonces, han quedado a deber, por eso digo, el Congreso, estamos diputados de todos los partidos, pero la conducción, es del ingeniero redondo, en un comienzo con don Carlos Zelaya, ya todo el mundo sabemos lo que ha ocurrido con él, y bueno, ahora, como contaba el doctor Omaña, eso es un circo, y un circo del cual no podemos sentirnos honrados quienes formamos parte de él, José Raúl. Doctor Marco Helio. Bueno, si bien es cierto, la imagen del Congreso no es la mejor, pero, no ha sido el peor Congreso de la historia, tenemos que recordar, miren, en el Congreso, usted mencionaba, Jorgeito, al expresidente, don Roberto, suazo Córdoba, ya fallecido, en 1985, ahí se agarraron hasta puñetazos, porque querían una constituyente, querían un continuismo, recuerdo que era ministro de la presidencia, el ingeniero, Carlos Flores Facucé, llegó a ese Congreso, y ahí se dieron a puñetazos liberales con cachurecos, a puño limpio, ahí salieron las imágenes en los periódicos de esa época y usted puede revisar, en la década de los 90, en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, ahí destituyeron al presidente de la Corte Suprema de Justicia, a su amigo y padre político, al abogado Osvaldo Ramos Soto, lo destituyeron, los mismos nacionalistas, los mismos cachurecos, destituyeron a su presidente de la Corte Suprema de Justicia, al abogado Osvaldo Ramos Soto que tenía aspiraciones presidenciales y ahí lo acusaron de corrupción, eso ocurrió en ese Congreso y recientemente en el Congreso de Mauricio Oliva, no recuerdan ustedes cuando Mauricio Oliva entró con las tropas, con la policía y lanzó gases lacrimógenos a los diputados que estaban ahí presentes, no es que no se nos debe de olvidar lo que ha ocurrido en ese Congreso Nacional, Mauricio Oliva dio la orden y ahí estaba el expresidente Manuel Zelaya Rosales de diputado, había salido electo diputado por el departamento de Olancho, llevó con su esposa la ahora presidenta de la República, Iris Yomara Castro de Zelaya y ahí ordenó junto con Juan Orlando Hernández sacar a los diputados a punta de bayonetas y así fueron sacados los diputados. Ese fue en el primer periodo de Mauricio Oliva y qué pasó en el segundo periodo en el Congreso Nacional de Mauricio Oliva. Como vino la pandemia, ok, entendemos, hubieron diputados que fallecieron como médicos, como toda la población, pero después ya la universidad estaba en clases, los colegios estaban en clases, los kinder, los niños pequeños estaban en clases, ya se había restaurado y de toda la sociedad sobre el Congreso Nacional seguía sesionando vía Zoom, claro, pero lo hacían con objetivo porque ya había autorizado a la Secretaría de Salud Pública ya poder asistir a reuniones, pero el Congreso Nacional no se reunía, lo hacían vía Zoom porque ahí es donde nos amparan un montón de paquetazos y además este Congreso no ha aumentado impuestos como lo hizo estos 12 años del Partido Nacional, nos aumentaron del 12 al 15% de impuestos que pagamos cada vez que compramos un artículo y eso no es peor si este Congreso no ha subido un tan solo impuesto, es que no solo no tenemos que ver nada más sobre la nariz, tenemos que ver todo lo que ha ocurrido y por consiguiente a mi modo de ver los peores Congresos los ha tenido el Partido Nacional porque nos ha zampado paquetazo tras paquetazo que bueno ellos fueron los que devaluaron la moneda al 100% en tiempos de calleja de ahí Maduro la siguió devaluando más, luego vinieron los otros una devaluación acelerada y eso ha provocado provocó un alto costo de la vida, ellos fueron los que trajeron el neoliberalismo acá, los que vendieron la ENE a pedazos Ondutel que ahora la presidenta Irizio Mara la está recuperando, el Sanaá Aguas de San Pedro y todo eso, toda la privatización los que vendieron la maquinaria de Soctravi de Secop se llamaba en ese entonces ahora llamada Secretaría de Infraestructura y Transporte fue el Partido Nacional y todo eso lo autorizaba el Congreso Nacional o sea que los desastres que ha habido eso que usted ve ahí que el diputado sacando pancarta eso es nada para los desastres que hizo el Partido Nacional en el Congreso Nacional que nos trajo aumento a la pobreza a nuestro país así que usted hondureño vea usted que congresos han sido mejores que congresos han sido peores no estoy diciendo que este es el mejor congreso ha habido conflicto claro anarquía pero quien ha creado el Partido Nacional con sus insurrecciones legislativas cuando hizo la primera insurrección legislativa el Partido Nacional y bajo que excusa ellos decían siempre ponen una excusa ahorita la insurrección es por la interpelación del jefe de la Fuerza Armada esa es una excusa de fondo es otro el fondo es otro el fondo es el juicio de Nasri Alfura y quien propone esa esa moción bueno mandan a un precandidato para que ellos desligarse cuál fue la primera excusa de la insurrección legislativa en el Congreso Nacional que llevaron hasta pistola un diputado del Partido Nacional le sacó la pistola a un guardia de seguridad y grabado y eso quedó impune ahí estoy de acuerdo con el doctor Carlos Bumaño que debemos de quitar nuestra inmunidad legislativa la excusa ellos estaban diciendo que era porque la junta de actividad era ilegal no la excusa real era o la causa real era porque no querían que se eligiera el nuevo fiscal general del estado que ahora está siendo muy buen trabajo y vean usted cuántos requerimientos fiscales tiene Nasri Asfura y vienen más todavía en el fondo eso es la insurrección legislativa de este momento y esa mala imagen que tiene el Congreso Nacional actualmente tiene nombre y apellido y se llama anarquía caos insurrección legislativa causada por el Partido Nacional nos van a decir ah ustedes también hicieron insurrección legislativa pero era diferente ojo nosotros lo hicimos por una lucha justa de tener a una representante en el Consejo Nacional Electoral a la abogada Rixi Munkada próxima presidenta de Honduras Raúl la primera perdón la primera insurrección no pero es que la primera insurrección fue cuando comenzamos comenzamos cuando se eligió a Jorge Cali que ahí estaba el doctor apoyándolo por eso es que nos extraña el doctor ahora fue cuando Jorge Cali fue electo presidente del Congreso con 84 votos y el ingeniero redondo tenía 44 ahí el doctor ahí sí estaba en primera fila apoyando a Jorge Cali pero es entendible el ser humano aun cuando no debería ser así los beneficios de los cuales él está gozando en este momento de la actual administración con su entorno familiar con sus activistas entonces es entendible o sea es entendible en ese aspecto más no en situaciones de país y el odio el rencor con que lo están haciendo con que están gobernando eso es lo que no es aceptable miren ya no podemos estar hablando de que pasó como lo que lo dice la presidencia la narcodictadura miremos el pasado para corregir errores que se han cometido vivamos el presente buscando resolver los problemas de la gran mayoría del pueblo hondureño para tener un futuro muchísimo mejor pero con esa polarización que nos tienen bueno si usted vio de que entré por eso dijo el doctor aquí va a arder y entré rapidito pero ya el doctor van a seguir con ahí 5 millones le dieron y le ofrecieron unos coroneles para que para que haya golpe de estado por una moción yo le pregunto si de lempiras o de dólares imagínese usted tan irresponsable es usted tan irresponsable es usted que ahora ya no habla entonces yo creía que eran 5 millones de lempiras 5 millones de dólares yo le estoy preguntando yo le hice la pregunta aquí el incidente es usted porque usted está contando cosas de que hablamos extracámaras de quien es el irresponsable que ofrecieron 5 millones quien acaba de decir aquí que ofrecieron 5 millones a los coroneles usted lo dijo no pero quien fue el que lo dijo aquí antes ah pero extracámaras extracámaras usted lo dijo ya en vivo usted es el responsable de que se ha filtrado esa información no mire ustedes tienen que dirigir el país sin ese tipo de odio sin ese rencor sin estar hablando tanto y sin ser tan irresponsable imagínese decir eso usted 5 millones de dólares vaya que le están ofreciendo a coroneles para dar golpe de estado entonces ahora diga el nombre vaya de un coronel a quien le ofrecieron 5 millones de dólares no digale usted porque usted fue quien lo dijo en televisión no fui yo pero usted nos lo dijo en privado yo ni idea tenía otra cosa yo no voy a ir responsable de decirlo en público quien fue responsable de decirlo en público es usted y ahora que ya sabe la información averíguele usted ah bueno averíguele si usted tiene usted es periodista pues usted es periodista de investigación también de ejercicio doctor dígale al ingeniero redondo porque sé que usted solo es un es un mandadero que le dicen lo que tiene que decir en los medios si usted está haciendo los mandados con esa moción a usted lo están quemando ¿sabe cómo va a quedar usted? como aquella que le falsificó la firma al presidente y que después lo negaba así va a quedar usted si esa noche que usted iba a presentar esa moción hubiera ido un golpe de barracas y posterior un golpe de estado usted hubiera sido señalado de por vida como el causante de ese golpe de barracas y su secuente golpe de estado ¿y por qué golpe de barracas? porque es que lo están utilizando ¿a qué golpe de barracas? ¿a qué lo utilizamos ustedes? doctor ¿por qué si lo que le estamos pidiendo es que se presente el jefe de las fuerzas armadas al pleno a dar explicaciones por qué dio declaraciones sobre un tema que no es de su competencia y después que no se informe cómo están los preparativos de las elecciones internas y generales porque él dio sobre reforma tributaria en un acto militar eso es lo que queremos dígame un jefe de las fuerzas armadas en la historia de honduras que ha sido interpelado por el concreto uno en la historia y es que a usted le gusta hace poco dijo es que olvidemos la historia usted bien sabe que el pueblo que olvide la historia está condenado a repetirlo pero dígame un jefe de las fuerzas armadas que ha sido interpelado en la historia de honduras ninguno yo no voy a contestar ninguno entonces ahora dígame cuando en la historia de honduras un ministro de defensa había sido candidato presidencial como está ahorita Rixi Mucada oígame y Tito Mejía no fue jefe de defensa y no fue candidato del partido liberal cuando Tito Mejía claro fue aspirante no claro que sí por el partido liberal no busque ahí lea nunca ahí lo puedo buscar oígame si hemos estado platicando yo le había dicho que había sido precandidato y le me corrigió fui aspirante el mismo Tito Mejía me lo dijo y fue ministro de defensa pero mire la ministra actual bueno que usted ahora es seguidora de ella y cuando un presidente de la corte suprema de justicia cuando lo fue Osvaldo S. Ramos Soto fue aspirante de la presidencia y ahí lo discutieron ustedes mismos no no si mire yo fui suplente de 8 años del abogado Ramos Soto o sea yo realmente siempre fui Osvaldo S. Ramos Soto ahí lo fregaron usted porque yo no me ando cambiando de movimientos como usted ni de partidos mucho menos del partido libre si por eso pero ahí estaba con Jorge Cali no soy liberal ya no soy liberal dice la canción de no doctor mire en forma tan irresponsable mire ese es el problema el país lo estamos llevando por una ruta que no es la correcta usted me va a decir cuánto recibe de subvención agarra usted esas subvenciones mensuales quedan redondas la subvención la subvención es voluntaria usted la solicita y si usted no la liquida si usted no la liquida se lo deducen del sueldo ya amenazaron ya amenazaron a JC de que si no si no liquida va a regresar Jorge Cali yo le ayudo diga los nombres diga usted no es periodista como le han entendido el trámite durante 12 años no la pregunta fue agarra o no agarra este dinero si es que cualquier diputado puede solicitarlo si yo lo solicito 100 mil mensuales tiene derecho el diputado aparte si lo solicito lo recibo pero pero como lo liquida porque si va a un restaurante pide la no 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 con las facturas lo que en teoría le ayuda o sea que eso es para para darse para uno pues para gastarlo uno es para ayuda si es para ayuda social pero por eso te pregunto si quiero llenar el tanque de mi carro de mi yo bueno yo no soy diputado que anda en Prado y los carros son míos los diputados que tienen Prado del estado y bueno no les echan el carro es la mujer el carro no si el doctor ya diga pero el doctor tiene tienes un pistillo también no hay que pasearlo pero si quiero comprar comida en un restaurante echarle gasolina al carro de la mujer o sea son pistos que uno se gasta para uno no no lo que pasa es que en honor a la verdad hay una auditoría que le exigen al diputado presentar a quien le ayuda recibos pero es una auditoría yo la considero bastante floja y que van a tener problemas algunos o sea el el esta situación y querido pueblo hondureño ustedes están viendo un ejemplo de lo que está sucediendo en el Congreso Nacional o sea esto en el en el hemiciclo se superlativiza porque hay bastantes compañeros que van prácticamente a pelearse no tal vez a los puños pero si como está sucediendo con los distinguidos compañeros de hemiciclo y mientras sigamos polarizando el asunto así no vamos a avanzar a ningún lado no este Congreso no va a avanzar va a seguir en parálisis de hecho no tenemos sesiones en este momento y vamos a seguir aumentando esa deuda que prácticamente tenemos con la sociedad hondureña entonces este es un claro ejemplo de lo que está sucediendo de los dimes que te diré y lamentablemente es así con todo el respeto para mis queridos amigos porque con los dos tengo muchos años de amistad entonces Raúl esta es la situación yo hasta me sonreía porque nosotros los diputados del Partido Salvador de Honduras vemos estos monstruos peleándose y se suman los liberales también cuando el Partido Liberal se siente afectado entonces se suma también y toda la insurrección se vuelve generalizada y ese es el grave problema no vamos a avanzar antes de la pausa este me dice una boconada no la voy a decir porque este se pasa pero gran carga le voy a decir el gran carga el Congreso para el pueblo hondureño debería de haber un diputado por departamento reducir esa cantidad de gente que no llega a hacer nada más que agarrar ese pisto que hagan como hizo Bukele en El Salvador y las elecciones deberían de ser separadas de las presidenciales algunos dicen que al regresar de estas nuevas vacaciones del Congreso tres semanas no habrá sesiones en el hemiciclo van a haber o no normales no Raúl yo pienso que permíteme que es normales y que no normales que se traten los puntos tengo entendido y aquí lo puede decir el licenciado Jorge Zelaya que el partido nacional va a insistir en la insurrección legislativa si no le permiten hacer esta moción interpelativa yo siento Raúl que con la interpretación que hizo el ingeniero Redondo en un comunicado que salió creo que ayer donde manifiesta que esto es ilegal bueno nuestra bancada yo he hecho las consultas yo creo que los diputados tienen ciertas prerrogativas y que deben ser respetadas pero con lo que él dijo ayer en un comunicado no le va a ceder la palabra y la gente pregunta tiene es legal de ceder o no ceder la palabra y la verdad es que como nunca cambiamos la ley del Congreso Nacional que es totalmente presidencialista prácticamente usted puede pasar ahí cuatro años y si el presidente del Congreso no decide darle la palabra no se la va a dar así es la ley del Congreso Nacional pero se ocupan 86 pero se ocupan 86 para disminuir el número de los diputados se ocupan 86 para disminuir el número de suplentes entonces Raúl nadie lo hace porque todo el mundo tiene pretensiones de llegar a ser presidente del Congreso Nacional y disfrutar de esa ley presidencialista entonces esa es otra deuda que se nos quedó ahí modificar la ley orgánica del Congreso Nacional entonces sesiones normales por lo menos si no nos reunimos los jefes de bancada a consensuar esta situación Raúl no va a haber y yo dudo que nos convoque también porque lo que va a ir a suceder ahí es un pugilato que en nada va a tener la situación conste pueblo hondureño no hay una comisión permanente porque alargamos el periodo de sesiones hasta el 24 de enero por lo tanto no es obligatorio que el Congreso tenga sesiones después de octubre después del primero de noviembre podemos seguir sesiones en noviembre y diciembre así es pero no es obligatorio entonces va a quedar a la discreción Raúl ahora yo le digo Raúl esta es la moción doctor bueno ya se ha conocido que de malo tiene que de malo tiene la moción que de malo tiene moción exhortativa interpelar ante el pleno del Congreso Nacional al jefe de Estado Mayor Conjunto señor Roosevelt Leonel Hernández Aguilar a efecto de rendir cuentas sobre su incumplimiento de las disposiciones constitucionales que rigen su cargo que explique los motivos por los cuales se ha emitido opiniones políticas en actos públicos que comprometen la politicidad y neutralidad de las fuerzas armadas institución que como sabemos debe mantenerse al margen de cualquier tipo de deliberación política y cerramos el pueblo quiere tener la certeza que las fuerzas armadas de Honduras garantizarán el libre ejercicio del sufragio la custodia transporte y vigilancia de los materiales y demás aspectos de seguridad del proceso electoral que mantendrán la politicidad que señala la constitución de la república Tegucigalpa MDC a los 16 días del mes de octubre del 2024 Jorge Alberto Zelaya Munguía diputado por Francisco Morazán lo que pasa Raúl lo que pasa Raúl la original traía la palabra juicio político bueno entonces doctor perdón entonces la no y solo se la leo perdón pero yo creo que ahí la original claro que ese señor Jorge Zelaya está no 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 evadiendo eso la original traía eso claro por eso bueno pero aquí está la original aquí está la diciendo no no pues no el doctor puede hablar después pero aquí está yo también que lo está leyendo y completo no 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 es que la teoría la cambiaron claro pero y para que te no acalmate no no Raúl así soy por eso que también defiendo que la gente diga si esto es ilegal si este golpe de estado y la primera que esta es la primera la primera de golpista te andan acusando ahora te están acusando golpistas los libres si es que me dijeron hasta me dijeron también mire lo hemos investigado así así lo hemos investigado en las fuerzas armadas lo hemos investigado en militares te dijeron si 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 eso estoy diciendo lo hemos investigado y usted no tiene nada mire usted realmente no me van a encontrar nada porque yo gracias a dios en mis 62 años gracias a dios nunca andado en nada irregular gracias a dios ni en mi vida privada ni en mi vida privada gracias a dios ni en mis acciones públicas yo estoy yo he sido cuatro veces diputado ya con esta tres suplentes y nunca he agarrado un subsidio como lo está agarrando el doctor eliu y nunca ha agarrado los 6.5 millones que le dan aparte de los del subsidio tampoco le ha agarrado nunca he agarrado una piñata para la celebración del día 6.5 millones de lempiras para proyectos marquenme eso cuánto le dan a los diputados otra vez 6.5 millones de lempiras y porque le dan eso a uno hay que preguntarle al doctor que él sabe el doctor eliu él sabe que los agarre él sabe pregúntele pero mire quiero concluir aquí aquí dice mire en caso el buen pisto ese o pregúntele a él que hacen con ese pisto mire en caso de no presentar argumentos válidos o justificación suficiente el congreso nacional emita una moción de censura sobre el ministro del jefe de las fuerzas armadas hernández aguilar solicitando su remoción inmediata del cargo que eso es entre paréntesis aplicación del juicio político a fin de preservar el carácter institucional a político y profesional de las fuerzas armadas de honduras para aprobarse esto se necesitan como decía el doctor humaña 86 votos los vamos a tener en la cámara no lo vamos a tener y aunque si los tuviéramos apoyados por los delibes que es imposible pero si lo tenemos aquí le vamos a solicitar que lo destituya a la presidenta porque no es un cargo de nombramiento del congreso es del ejecutivo lo va a quitar la presidenta no lo va a quitar entonces nosotros insisto cuando se armó el relajo en esto y que el mismo ingeniero redondo me llamó y me dijo mire puede retirar esa moción después no claro no lo voy a retirar después me dice mire pueden ir a hablar con al estado mayor con el el exvelo de las fuerzas armadas sí y honestamente sí esa posibilidad existió se dio pero cuando él le habló nos dijo él que iba a hablar con la presidenta la presidenta le dijo que no que tenía que estar la ministra Rixi Moncada en la reunión entonces nosotros dijimos que no nos podíamos reunir con la ministra porque es la candidata de libre aquí están diciendo que por favor pero no es nada de golpe de estado que cuestión de golpe de estado tiene esto nada hombre Raúl es un escándalo que han hecho porque los de libre así son la vida de ellos es andar mandando relajos andar una anarquía una anarquía perra y así el país no va a avanzar ahí es donde les digo quién va a querer invertir en un país en la forma en cómo nos tiene esta gente es imposible entonces busquemos un camino que nos permita que venga inversión que es lo que la gente quiere mire aquí en vez de estar hablando y se llama hasta lo anoteo en la mañana que lo venía escuchando Elía René Valladares un conductor de una rastra que anoche lo destaque un héroe un héroe oíme con el José Rey el noticiero un héroe un reconocimiento bueno hasta dije que qué bien los de la policía no le reconocimiento a ese hombre bueno José Raúl pero eso es lo que debemos de buscar en Honduras y presentar cosas que nos motiven y nos invitan a ser mejores ciudadanos ser más empáticos pero no venir así desde que la entrada como el doctor Eliu con el machete y queriéndolo atacar a uno y queriendo y que usted y que usted no doctor así nos vamos a sacar adelante el país eso es lo que usted y su grupo deben de entender si yo le digo doctor no claro que me enojo me enojo porque soy un hondureño que siente lo que estamos viviendo y por eso destaque este señor Valladares porque él arriesgó su vida por defender a 70 la Secretaría de Seguridad ya le dio un reconocimiento y es perfecto pero no solo darle ese reconocimiento y olvidarnos de él ponerlo como ejemplo de que hay hondureños que tenemos buenos compatriotas que si podemos salir adelante cuando nos unimos pero así peleando como la gente nos ve así como ustedes que quieren meter presos a todos los nacionalistas la intención de ellos es ver tras las rejas a la gente del partido nacional no lo van a lograr porque habemos nacionalistas honestos habemos nacionalistas que damos la cara nos ponemos de frente y vamos allí y no tenemos nada de que avergonzarnos ni les tenemos miedo no les tenemos miedo y eso ustedes tienen que saberlo doctor porque con esas amenazas permanentes pues aquí les tenemos tal caso aquí les tenemos sáquense los hombres que se los tienen que es desapapada que les saquen los casos que los tienen casos que los saquen José Raúl y si son culpables que los metan presos pero también que metan presos a los de libre que también son igual o más de sinvergüenzas por eso le estoy diciendo igual o más de sinvergüenzas mira en el congreso nacional ahí es donde les digo hay que quitar las ¿cómo se llamaba antes doctor? el fondo departamental yo voté a favor no importa que se quitar el fondo departamental yo voté a favor y cuál es la sorpresa que ahora se lo siguen dando con otro nombre y ahora no solo dan ese fondo departamental sino que le dan 6.5 millones de lempiras aparte no puede ser José Raúl esas cosas son inaceptables aquí todos ellos el otro día me querían dar jalón porque yo llego a pie al congreso y el doctor sabe me quería dar jalón y yo le digo porque así soy porque llega a pie es que a mí me gusta caminar a mí me encanta me fascina y saludar a la gente pero voy me quiere dar el paisano Russell Tomé jalón pero hasta pararme en jalón tuvo que abrir la puerta porque andaba en carro blindado mire usted no no si y el paisano me dice lo llevo no se preocupe gracias pero él me ofrecía el jalón lo que quiere y ellos criticando que cuando decían es que en el gobierno anterior y vamos a vender las Prados no han vendido nada más bien han comprado más para una burocracia que es ineficiente aquí es donde debemos de luchar la empresa privada es la generadora de oportunidades de trabajo en cualquier parte del mundo los gobiernos solo son facilitadores los gobiernos permiten que haya una seguridad jurídica para que el empresario tanto nacional como el extranjero pueda invertir y de oportunidades de trabajo pero quien va a trabajar con esas locuras de quienes nos están gobernando en este momento es imposible imposible fíjate que con Jorge que lo conozco hace algunos años si tú le ves ahora hoy el semblante el partido nacional ha ido elevando el tono y sinceramente no se han trancaseado en el congreso nacional porque Dios es grande y yo veo o sea cada vez va más alto más alto el tono y Jorge que es un tipo pacífico realmente y certificadamente y le puedo decir a la población hondureña el más puntual con su servidor que llegamos ahí él está en todas las sesiones entonces ¿qué está sucediendo? está llegando a un punto tal en que no me extrañaría que en una en una sesión se vayan a los puños las personas lamentablemente te dio un arranque incluso el botellazo el famoso botellazo en contra de la junta directiva yo ese día dije que la honorable diputada no sabía que era doctora ¿cómo le vas a tirar al presidente del congreso un bote con jabón? y no estoy defendiendo a don Luis Redondo a don Luis yo he tenido oportunidad de saludarlo dos veces y una vez que estuvo ahí donde está pero Luis Redondo es el presidente del congreso uno merece respeto a esos cargos si un mañana mañana es presidente del congreso yo le voy a decir señor presidente ya no le voy a decir oíme Carlos ¿cómo estás? o a Jorge Zellaya con ambos tengo confianza de muchísimo tiempo y el doctor hace algunos años lo conozco y lo respeto también no digamos pero a la diputada del partido nacional de quien sea ¿cómo le va a tirar en ese bote? ¿cómo quedamos ahí doctor? bien mire como dice un dicho popular el que Calla otorga y yo tengo que responderle a ese montón de sandeces que ha dicho el diputado Jorge Zellaya acá en primer lugar este diputado que les habla nunca ha recibido esos 6.5 millones que habla el diputado Jorge Zellaya y les diré algo dice acá en este foro que los militares lo han investigado y que no le han encontrado nada pero no lo han investigado bien porque de su propia boca usted dijo públicamente en un programa de televisión a televisión abierta que usted estaba involucrado en el caso Hermes y que recibía fondos de Juan Orlando Hernández mensualmente su cheque y que sumaba varios millones de lempiras en varios años usted mismo lo confesó de su boca y dicen los abogados que a confesión de partes relevo de pruebas y no le tenga miedo ser juzgado por eso no hombre si usted está diciendo júzgueme métanme preso bueno no vaya a estar diciendo después que es persecución política porque eso si lo dice mucho ahora nos vamos con la tal moción que ha dicho miren si es que los nacionalistas son cínicos tan cínicos que cuando tuvieron al general aquí lo tengo anotado Ponce Fonseca que dijo que la reelección era legal que hicieran una encuesta eso si son temas políticos ahí se quedaron calladitos ahí se quedó calladito Jorge Zelaya aunque no era diputado pero era auditor social era periodista porque usted en su programa nunca dijo nada porque cayó en su programa de televisión que manejaba un foro nunca dijo nada en contra de la reelección ni mucho menos de lo que dijo Flores Ponce perdón Ponce Fonseca el general que dijo que Jó había sido reelecto legalmente y propuso una encuesta siendo general de las Fuerzas Armadas que la responsabilidad de las Fuerzas Armadas es mantener el orden constitucional el imperio de la ley y la alternancia en el poder eso si era meramente político que dijo el general Roosevelt Avilés algo de interés nacional que paguen los impuestos todos los hondureños que de político tiene eso que de política partidaria tiene que el general Roosevelt Hernández diga que todos paguemos impuestos ninguna yo no deje hablar déjeme hablar que yo le aguanté un montón de sandeces que usted dijo y hasta se encachimbó cuando lo dijo y dijo que tenía razón de estar encachimbado y el doctor que los liberales y libres los delirios y nacionalistas no podíamos no pero cuál es el problema que el general yo no yo ya por eso digo cuál es el problema que el general vaya al congreso a decir eso déjeme que es mi espacio yo lo dejé hablar usted usted me insultó me dijo lo que quiso y yo aguanté y no me enojé y no estoy enojado ahora que es lo que sucede presenta él esa moción usted ha sido testigo aquí es que el pez muere por su boca usted ha sido testigo aquí de las dos mociones que pretendía introducir Jorge Zelaya en uno decía destitución de su cargo del general de la fuerza armada ah quieren engañar a la gente que se necesitan 86 votos si eso es cierto pero con solo el hecho que se apruebe una misión una moción donde dice que hay que destituir a las fuerzas armadas con la historia de Honduras que hemos tenido que no le gusta hablar de la historia claro no le gusta hablar del pasado porque en el pasado de Honduras y a mi tampoco me gusta pero es necesario hablarlo en el pasado de Honduras estamos llenos de golpes de estado y golpes de barracas oiganme no se acuerda usted del general Osvaldo López Arellano que le dio golpe de estado al mejor al mejor gobierno para mi en la historia de Honduras el del doctor Vieda Morales el de pajarito Osvaldo López Arellano le dio golpe de estado después Osvaldo López Arellano quien le dio golpes por un caso de corrupción que de hecho Osvaldo López Arellano después se sumó al partido nacional y que fue acusado del banana gate o sea que quería que los bananos hondureños se fueran sin pagar impuestos y de ahí le dio golpe de barracas quien Juan Alberto Melgar Castro que después se hizo miembro del partido nacional no es que eso es el pasado reciente es el pasado reciente como que no vamos a hablar de la historia no le gusta sabe por qué porque eran miembros del partido nacional los que dieron golpes de barracas y ahí nos vamos es que hablemos del presente y que hablemos hacia el futuro tengo que elevar la voz porque yo lo dejé hablar y usted no me dejó hablar porque la verdad duele me decía mi abuela quieres enojar a la gente decirle la verdad entonces por qué se enoja ahora si tiene razón de enojarse ya le voy a enojar a usted ya le voy a decir cuánto gana su esposa de viceministra la tercera golpe de barracas que dieron fue Policarto Paz García Policarto Paz García le dio golpe de barracas a Juan Alberto Melgar Castro ahí van tres golpes de barracas al inicio a mediados de los 80 quien fue otro golpe de barracas el general Walter Reyes de la fuerza aérea le dio golpe de barracas al general Gustavo Álvarez Martínez entonces esa es historia reciente que ellos la quieren olvidar y que ellos no la quieren poner en los libros de la escuela porque aquí no quieren poner en la literatura esos libros vienen de afuera no quieren que conozcamos nuestra historia hondureña que está plagada de golpes de estado y ustedes creen por quien ha sido impulsado la historia la mayoría de los golpes de estado por el partido nacional y sabe por qué digo yo que lo están utilizando usted con esa moción usted va a quedar como una diputada que le falsificó la firma al presidente y en el golpe de estado al presidente Zelaya en el 2009 ella no pensó la repercusión que iba a ser ella en un momento emotivo así como usted está leyendo eso firmó esa cuestión pero no fue un momento emotivo bueno llámenle como quiere premeditado como quiere pero ella no pensó que iba a ser señalada usted cree que si esa diputada hubiera pensado que iba a ser su sepultura política y que iba a ser señalada de por vida no lo hubiera hecho pensar no es fácil tampoco usted de esa manera de eso que está haciendo mire si usted hubiera provocado un golpe de barraca y un subsecuente golpe de estado usted hubiera quedado señalado de por vida sabe lo que hicimos nosotros con interrumpir bueno no nosotros el presidente el presidente del Congreso Nacional en suspender la reunión fue salvarle su pellejo a usted porque iba a quedar señalado por la historia como golpista si esos hechos hubieran ocurrido usted cree que nos chupamos el dedo nosotros con esa moción no nos chupamos el dedo había movimientos de barracas en ese momento mire estaban ya movimientos dentro de las Fuerzas Armadas que son afines al Partido Nacional y no era para ir a ver el partido Real Madrid con Barcelona no era para eso a eso que le estaban dando los 5 millones de dólares eso lo dijo usted acá usted lo dije pero al interno yo lo dije fuera de cámara usted lo dijo usted fue irresponsable y lo tiró a Honduras y al mundo porque este problema es visto a nivel internacional doctor hablemos del presente pero si estaban ofreciendo ese dinero esos 5 millones que no se sabe si eran de dólares o de lempiras a militares para que dieran golpe de barraca ustedes deben de ser investigados de donde está saliendo ese dinero que antes de acuerdo a la Fiscalía de Nueva York salía del narcotráfico hoy no sabemos si tienen caletas escondidas todavía porque el Partido Nacional no está muerto el Partido Nacional todavía tiene un montón de caletas que pueden sacar ese dinero y pueden provocar crisis porque ustedes se alimentan de las crisis políticas doctor consigan un aumento en el 2009 20 puntos arriba iba el Partido Liberal con el ingeniero Elvin Santos y 20 puntos abajo Pepe Lobo es imposible que fuera presidente de la República llegó a ser presidente por esa coyuntura política de esa crisis política que es que se desencadenó un golpe de Estado y ahí si pudo llegar el Partido Nacional ellos saben que con una crisis política que con un golpe de Estado tendrían la posibilidad remota de llegar al poder ellos sueñan con llegar al poder nuevamente pero no lo vamos a permitir ya pasamos por eso y sabemos que después de eso aunque no le guste se instauró un narco régimen violador de los derechos humanos que asesinó a hondureños que metió presos a hondureños que lo que le decían a usted era escoja si quiere el encierro el destierro o el entierro así era Juan Orlando Hernández su líder el que le daba cheques a usted mensualmente y no lo digo yo usted mismo lo dijo de su boquita y ahora tiene que responder por eso y yo sé que está con miedo yo sé que está asustado eso de que reta a usted las autoridades investigue me dice eso denota temor y denota miedo en el fondo aquí estoy aquí está el Partido Nacional y yo lo entiendo yo estuviera con temor si estuviera en su posición después de después de haber dicho de mi propia boca que recibí cheques de Juan Orlando Hernández lo vuelvo a decir de publicidad lo recibí ahí está lo vuelvo a decir quiere que lo vuelva a decir cual publicidad y nunca le dio publicidad de usted al gobierno lo recibía más bien para no hacer publicidad para callarse para no hablar nada de lo que dijo el general justifica Ponce para eso le daban el empleo de su mujer justifica muy bien el empleo de su suegra para que cuando hubiera reelección se callara a eso le daban el dinero no para dar publicidad le daban la publicidad para que se callara para eso le daban usted yo recuerdo que usted fue auditor social bueno es y fue periodista y sigue siendo pero la historia lo va a seguir juzgando por haber guardado silencio en ese momento que debía haber hablado debía haber presentado una moción al Congreso Nacional el gran sueldo de su mujer el gran sueldo de su suegra el gran sueldo claro vaya transparencia a ver cuánto gana vaya transparencia vaya total lo que quiere que le deje aumento entonces ya mire presidenta aumentele a la esposa del doctor mire que desventa le hace es que usted quiere dar a entender como si fuera un gran sueldazo vaya a ver cuánto hace gana poquito mire mire que descaro realmente no es que ella siempre ha trabajado toda su vida trabajada no es descaro el suyo toda su vida trabajada y tiene dos carreras universitarias en la autónoma y tiene maestría y va por el doctorado ya y a su hermana le aumentaron el sueldo ¿a quién? a su hermana ¿a cuál hermana? la que está allá en los Estados Unidos no ella ella trabaja en Estados Unidos es un inmigrante no por eso pero digo yo ella mire ella trabaja igual ella trabaja igual que los inmigrantes allá mire sudando con el sudor de su frente deje venir inventar acá usted lo que está queriendo es que yo lo entiendo porque es periodista pero oígame es que me da risa mire usted está molesto pero es que usted mismo lo dijo de su boca usted mismo de su boca dijo que recibía cheque de Juan Orlando Hernández y tiene que responder por eso porque voy a estar molesto yo mire lo que me preocupa es que usted lo dijo que está enojado no yo no estoy enojado no claro es que por supuesto ¿sabe por qué? porque deberíamos de estar tres diputados que como esa persona ya está igual Salvador Narrala marca la publicidad que un día dice una cosa y otra cosa en este foro dice una cosa y después dice otra doctor tres diputados que deberíamos de estar hablando de proyectos que están pendientes la situación de los maestros es que usted me obliga a decir eso porque usted vino a mentir pero eso lo permita entonces mire no es cierto que solo hemos sesionado 55 días este año es verdad o es mentira le consulto pues yo me lo sé por hora que hemos sesionado no pero bueno mire es cierto o es mentira que se repartieron 177 millones solo en viáticos y en cosas para los diputados desconozco eso pero ahí es en pagos en los sueldos no, no sueldos es otra cosa viene que ni eso sabe es lo que le dice usted tiene un guion que le dicen doctor tiene que decir esto entonces más bien aproveche para que lo mejoren es decir usted porque usted es de la oposición no, no es que mire yo tuve ese papel suyo yo hice el papel suyo cuando yo era oposición yo sabía cuánto gastaban yo sabía cuánto gastaban en salud pública cuando la profesora que ustedes pusieron en salud como la está mamando como está recibiendo bien y su familia ahorita ya no ese es el papel la oposición el papel de la oposición es esa la oposición debe de ser constructiva usted mismo sabe pero ustedes tienen una oposición destructiva yo apoyé incluso ustedes tienen una oposición obstructiva yo apoyé en muchísimos proyectos a los de Libres pero y ahora porque no lo apoyan porque ya llevamos casi tres años de gobierno y es la misma cantaleta no, ¿sabes por qué? porque en la golondria no, narco dictadura que aquí queda no hombre dediquémonos a gobernar y fue narco dictadura sí o no así como es la pregunta fue narco dictadura sí o no ok porque no responde le voy a responder no, déjeme sí o no déjeme que le voy a responder ya va como los políticos no, déjeme que le voy a responder ¿cuál video? ¿a quién le sacaron video pidiendo pistos de narcotráfico? a Tony Hernández no lo vio usted no lo vio en el aeropuerto cuando lo capturaron a Tony Hernández y no vio ese último hermano del presidente vienen otros videos claro ve y no salga usted ahí ve y no salga usted ahí en ese video ve y no salga en ese video yo jamás gracias a Dios bueno yo ojalá yo lo aprecio a usted y yo le agradezco a los caballeros mira si son amables debemos de tocar temas del país antes de la pausa doctor temas del país cómo arreglar los problemas del país mire y lo voy a hacer así time out time out Raúl que no se puede y esto es lo que sucede es que no me dejo hablar o sea son mire aquí hay aquí hay instituciones que se quedaron fijadas en el pasado lamentablemente se quedaron fijadas en el pasado y quiero aceptar Jorge es cierto ha acompañado en muchos proyectos de ley a libre igual nuestro partido las cosas que son buenas pero en qué se ha caracterizado esta gestión en diatribas y de lo que hicieron los dos o lo que no hicieron los dos en el pasado entonces Raúl sinceramente se los digo esta es la realidad en este congreso nacional no va a cambiar yo lo he dicho públicamente si tienen pruebas de personas que delinquieron que las tiren claro hay que ir pero tenemos que mostrar voluntad de que nosotros mismos por eso yo le decía al ingeniero redondo tire la ley de colaboración eficaz y ahí nos vamos a dar cuenta quién es el que quiere y quién no quiere Raúl tire el 117 de 2019 y ahí nos vamos a dar cuenta quién es quien pero sabes qué nadie quiere esa es la realidad porque todos estamos bien bonitos aquí porque usted querido televidente no es igual que nosotros tres que estamos aquí Raúl no es igual que nosotros porque a nosotros no nos pueden acusar sin un antejuicio nosotros tenemos esa granjería que el pueblo hondureño no tiene y mire si se las quieren quitar no se las quieren quitar pero si les preguntan dicen que sí pero ya la hora la hora exacto nosotros acompañamos la ley de colaboración eficaz ya estarían un montón de personas cuestionadas pero no quieren Raúl y no lo presentan entonces todo es del diente al labio todo es del diente al labio así es que lamento mucho esta situación cuando departamental yo aprobé con mi voto para que desapareciera y que son testigos bueno que venga la císica al país tres proyectos que se han aprobado yo he votado a favor y votaré siempre para que venga la císica al país la ley de empleo por hora que me dijeron a mí en dos meses y me dijo Juan Barahona que es el presidente de la comisión y nos dijo el ingeniero Redondo que en dos o tres meses venía una ley que iba a favorecer a los trabajadores con todos sus beneficios sociales entonces dije yo hasta me dijeron en la bancada puxa Jorrito pero cómo va a apoyar eso es que va a beneficiar a los trabajadores y todo lo que beneficia a los trabajadores hay que apoyarlo hace cuánto no se discute más de dos años eso fue en abril fue en las primeras en marzo del 2022 comenzando estamos José Raúl ya terminando el congreso y no se ha discutido la ley temporal o ley de empleo por hora eso es lo que debemos de estar discutiendo en el congreso eso es lo que debemos de aprobar sin embargo cuando se le consulta a veces en el hemiciclo en privado el ingeniero Redondo dice ya la otra semana ahí está se está trabajando en eso y la otra semana es la otra semana un cobro para que uno llegara a los centros comerciales y que no se pagara de parqueo cuando estábamos en el tercer debate de repente habla el ingeniero Redondo y dice me llamaron de la cámara de comercio industria de San Pedro Sula y me dicen que van a dar unas opiniones hasta se ha parado esas son las cosas que benefician al pueblo hondureño y que si las hemos apoyado que si las vamos a seguir apoyando pero como le digo el país no va a arrancar no va a salir adelante si no nos ponemos de acuerdo Raúl y compañeros miren ahorita está Libre en el poder Libre está viendo como mete preso insisto a los nacionalistas y algunos del partido liberal si gana el partido liberal lo ganamos nosotros primero Dios porque yo voy a ser el candidato del partido nacional y voy a ser primero Dios el presidente de la república yo no voy a andar persiguiendo a nadie doctor se lo digo mire yo me voy a dedicar a gobernar eso es lo que el país necesita insisto que haya inversión mira a mi me da tristeza y así rapidito ayer fui a comprar unos hot dogs así y voy a dar el nombre porque es un muchacho profesional es un licenciado y vendiendo hot dogs en la calle le voy a decir el nombre porque lo anoté de este cipote un cipote hijo de David Roger Roger Cañas se llama Roger Cañas un cipote es increíble la capacidad es bilingüe y está vendiendo hot dogs yo no digo que sea malo vender hot dogs pero ese recurso técnico profesional lo podemos utilizar hace tres días agarré taxi como lo hago siempre después de las caminatas un ingeniero andaba dirigiendo andaba al volante del taxi y me dijo diputado yo no tengo trabajo es decir no tengo un trabajo en mi profesión graduado de la Universidad Nacional de Honduras ¿cuánto le cuesta al Estado con los impuestos que paga la gente el preparar estos muchachos estos profesionales? eso es lo que deberíamos de estar discutiendo ¿cómo podemos generarles oportunidades a estos jóvenes? ¿cómo podemos ayudarles a los pequeños empresarios? a la gente que tiene una pulpería pero no aquí lo que venimos es estos son golpistas estos son ladrones estas cosas así el país no va a caminar no va a salir adelante ¿cuánta gente está sin empleo en este instante? es la mayoría del pueblo entonces no pero hay que echarle la culpa a los gobiernos pasados no el pueblo hondureño confió y eligió a doña Xiomara para que tomara decisiones por eso yo les dije al comienzo miren démosles un compate espera y apoyemos en algunas cosas porque es el país si este gobierno y ustedes fueron mis declaraciones siempre si este gobierno sale adelante va a mejorar la condición de vida de la gente pero así como estamos ¿cuál es la ruta? bueno ahora la ruta como dicen en esa cara a las señores es la ruta pero no puede venir un nuevo gobierno sacando los de libre y que vamos a ir nosotros a meter presos miren cuánto le están dando vaya a la ministra a la ministra de finanzas 10 mil millones de lempiras para que pueda comprar en forma directa sin hacer las famosas cotizaciones no puede ser hombre esas cosas son las que son inaceptables son las cuestiones que deberíamos de olvidarnos pero que dicen cuando uno cuestiona esto ah si en el pasado se hacía también no se trata de eso se trata de corregir los errores que se han dado ver cómo se mejora ahorita y decirle a la gente en un par de años en un par de años decirle bueno las condiciones en Honduras son completamente distintas y aquí hay un país en donde la gente por eso ponía a Valladares al conductor de este vehículo que que tuvo la suerte y la bendición de Dios de que unas 70 80 personas no murieran en un accidente eso es destacar la labor humana que puede hacer una persona en beneficio de otros y moralmente espiritualmente el apoyo a las familias el apoyo a las iglesias eso es lo que tiene que hacer un gobierno para salir adelante pero así si uno está pensando en meter preso y meter preso al otro denigrar al otro denigrar al que es rival yo creo que el país va por la ruta completamente equivocada y por eso nosotros no somos ya a esta altura partidarios que sigamos permitiéndoles a los de libre que continúen en eso vean ustedes en esa moción en esta moción lo que se han inventado golpe de estado que golpe a barracas cual golpe a barracas hombre aquí no tiene nada 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 y es más Raúl si una moción no quisiera llegar el jefe de la fuerza no llega y no pasa nada y aquí el doctor lo sabe no pasa nada si lo aprobamos y quiere llegar con la ministra de defensa que es su jefa llega y tranquilo si quieren ir a rendir esa declaración a la comisión de defensa llegan a la comisión de defensa y después la licenciada Isis Cuellar la congresista no se informa al pleno y no pasa nada pero hablan de golpe de estado el doctor golpe de barracas 5 millones de dólares le ofrecieron a cada coronel Raúl no 5 millones de dólares 5 mil pesos que me hubieran dado a mí te lo digo pucha Dios mío me van a servir estos 5 mil pesos que va a estar doctor por el amor de Dios 5 millones de dólares para una insurrección en forma no hombre no pensemos en eso pensemos como mejoramos el país pensemos como hay trabajo en Honduras eso es lo que hay que pensar porque el doctor Marco Eliu me está pidiendo este video vos pedís eso pero Eliu me pide este video pónganlo yo no pedí nada no Eliu ah perdón por favor Marco pon ese video si sos tan amable que me está pidiendo el doctor si hiciéramos una encuesta pero realmente una encuesta que fuera bien objetiva yo le puedo asegurar que la mayoría de la población está de acuerdo desafortunadamente perdón ¿estás de acuerdo con que en el país existe una reelección o que se haya reelecto don Juan Orlando con su religión? oye si que haya una reelección y que se haya reelecto el actual presidente me lo puedo asegurar ahí está claro eso si es una declaración política ¿qué tiene de diferencia entre la declaración que da Roosevelt Hernández actual jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada que habla de la ley tributaria habla de una ley no tiene ningún sesgo político esto si porque es una reelección ilegal en contra de la constitución de la república y que eran los garantes de velar por la alternabilidad en el poder mire está hablando usted de que discutamos temas de país y aquí en el Congreso Nacional y por qué no nos permiten ustedes cuando leímos hicimos la lectura en primer debate de la ley de justicia tributaria hicieron insurrección legislativa esto eso de la apelación iniciaron como un distractor como un distractivo para que no aprobemos la ley de justicia tributaria que es una ley popular 10 millones de hondureños quieren pagar quiere que todos paguemos impuestos hay 10 familias yo no lo interrumpí no no doctor por qué no interpelaron entonces usted ya tuvo su foro y ahí era el dueño aquí quien dirige es Raúl Valladares yo creo que merece el respeto el director de este programa mire por qué no discutimos cuando estábamos discutiendo ya porque cuando hablamos de la ley de justicia tributaria ellos interrumpen así como interrumpieron esa sesión en el Congreso Nacional porque ha sido histórico en el país no le gusta que hablemos de historia pero ha sido histórico que muchos empresarios inclusive transnacionales preferían pagar diputados diputados y ahí está la carta Rolston no me va a dejar mentir que la carta Rolston decía que era más fácil comprar un burro que un diputado así lo decía la carta Rolston no era más fácil comprar un diputado que un burro diferente lo que usted dice bueno el burro adelante pues está bien usted quiera poner el burro si adelante atrás o atrás o adelante pero la gente entiende y por qué no discutimos discutimos las 18 adendas para los contratos que ustedes mismos aprobaron en el Congreso Nacional los contratos de energía que vendrían a abaratar los costos tanto para la ENE como para el bolsillo de los hondureños esos temas no les interesan porque prefieren comprar diputados que y con ciencia que aprobemos esas 18 adendas como que este Congreso no ha hecho si recientemente y lo acaba de sancionar la Presidenta de la República y lo acaba de publicar en la goceta el pago en lempiras de las facturas que ustedes le vendían en dólares ya usted en la telefonía celular ya no va a estar amarrado con dos años en un contrato sino que lo que usted quiera a partir de seis meses y va a pagar en lempiras eso lo aprobamos nosotros en el Congreso Nacional recientemente todos los diputados claro y todos votamos a favor claro que sí es que ahí no se aprueba nada sin el apoyo de todas las bancadas tiene que ser para aprobarse porque nosotros solo no somos una bancada que tiene la mayoría simple en el Congreso Nacional y ya salió publicada en la Gaceta esas son las buenas obras también que debe decir que aprobamos en el Congreso Nacional no todo ha sido malo ahora que usted pretenda venir a decir José Zelaya que esa moción no tiene ninguna repercusión cuando ustedes saben que en el Congreso Nacional que es uno de los tres poderes del Estado a algunos le llaman el primer poder del Estado que no va a tener repercusión en la sociedad nosotros no nos chupamos el dedo no nos chupamos el dedo en conclusión el honorable diputado Jorge Zelaya está promoviendo un golpe de Estado es en conclusión está promoviendo un golpe de Estado usted está promoviendo un golpe de Estado en que Raúl no sé si me permites antes de de esto que acaban de decir los los compañeros dos diputados dos diputados dos diputados es realmente serio o sea yo creo yo pensé que ese fantasma nadie lo iba a intentar revivir esto de los golpes de Estado pero no sé yo me quiero poner desde la óptica de una persona neutral entre estos dos partidos políticos porque lo que lo que están insinuando no solamente no solamente el doctor Eliu sino que la mayoría de los líderes del partido Libertad y Refundación es serio hablar de un golpe de Estado un golpe de barracas es complicado Raúl yo sinceramente esto solo trae zozobra yo creo que enfocar el inicio de una campaña política como la que viene después del 9 de marzo perdón de este 9 de noviembre cuando se van a presentar las planillas si así va a estar la campaña Raúl no quiero ni imaginar lo que va a suceder ahora yo digo cuál golpe de Estado o sea quién le va a dar golpe de Estado a este gobierno no 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 imagínate este hombre solo déjame esperate ya te voy la palabra este hombre ahorita preocupado con los enfrentamientos usted va hablando de golpe de Estado dos diputados correcto también son dos diputados pero lo que digo yo me pregunto todavía yo me acuesto ¿quién es el partido nacional que está planeando un golpe de Estado? ¿quién va a planear golpe de Estado y cómo vamos a dar golpe de Estado al partido nacional? esa es la gran pregunta las fuerzas armadas ¿quién la tiene? las tiene el partido nacional las tiene libre la candidata incluso del partido libre es la ministra de defensa ¿quién le va a dar golpe a Istarrixi? ¿quién le va a dar golpe al general? si él es la máxima autoridad de la institución militar y es el que dio las declaraciones si no interpelaron al ministro en el gobierno del presidente Hernández ese fue problema de libre porque pudieron en el congreso después de estas declaraciones que puso ahí el doctor Eliú es decir presentamos una moción y mira Raúl si ahí ya fue si ustedes recuerdan estuvo en el periodo 2014 2018 y se ven los videos hombre en el podio aunque llegó el ministro de seguridad era el ingeniero Arturo Corrales lo interpeló yo no sé ¿era diputado usted doctor? no ¿usted era diputado? bueno pero interpelaron con una moción que ¿quién la presentó? el abogado Jorge Cali a petición del expresidente Zelaya presentó la moción se aprobó y fue al pleno y era el ministro de seguridad el ingeniero Arturo Corrales Álvarez pero yo pregunto otra vez y le he dicho a mi esposa le he dicho a mi mujer Leochina mira amor decime si vos ves y así leete mamá leete amor esto si hay que golpe de estado dice aquí que puede haber doctor que golpe de estado puede haber en eso que él llegue y que informe quiere tener la certeza del pueblo que las fuerzas armadas van a garantizar el libre ejercicio del sufragio la custodia el transporte y vigilancia de los materiales para el proceso de las elecciones no hombre doctor le estoy diciendo que no le estoy diciendo que si es que va a presentar la moción soy yo la moción es mía pero es que porque lo leyó en el primer segmento ahorita no lo vuelve a leer solo lee una parte doctor no es que es una parte es que usted realmente mire con todo respeto se lo digo pero preste atención porque no le quiero decir que es falto de capacidad preste atención dije que el 15 estoy atento a cada palabra que usted dice dije que el 15 se iba a presentar una moción no pero yo le pido el favor de que lo lea la voy a leer la parte donde dice que pide destitución del jefe la voy a leer y le voy a leer la modificada la que vamos a presentar la que voy a presentar con muchísimo gusto tercero en caso de no presentar argumentos válidos o justificación suficiente el congreso nacional emitirá una moción de censura sobre el señor Hernández Aguilar solicitando su remoción inmediata del cargo entre paréntesis juicio político a fin de preservar el carácter de institucional la política y profesional de las fuerzas armadas esto fue lo que generó controversia solo permíteme y le concluyo cuando el ingeniero Redondo nos llama otra vez a reunión que nosotros fuimos por referencia por respeto por lo que usted quiera pero si uno tiene iniciativa de ley pero a raíz de todo eso y lo que se generó en el ambiente dijimos en la bancada del partido nacional no quitemos eso quitemos ese tercero y entonces colocamos en vez de eso y por ahí se acá un día después 16 del mes de octubre dice el pueblo quiere tener la certeza que las fuerzas armadas de Honduras van a garantizar el libre ejercicio del sufragio la custodia transporte y vigilancia de los materiales y demás aspectos de seguridad del proceso electoral que mantendrán la politicidad que señala la constitución de la república Jorge Alberto Sala de Munguía diputado Francisco Morazán en representación de la bancada dice algo aquí de golpe mire ese día hace cinco días tuiteó la secretaria de defensa Rixi Moncada en su tweet y dijo partido nacional intenta desestabilizar las fuerzas armadas y romper la constitución violando la cadena de mando de la comandante general de las fuerzas armadas y en ese tweet habla de lo que usted acaba de leer ahorita porque qué bien que lo leyó de sus propios labios de su propia boca donde están pidiendo la remoción inmediata del cargo del jefe de la fuerza armada nosotros fuimos oposición y nunca intentamos nosotros desestabilizar a través de un golpe de estado a través de quitar al jefe de la fuerza armada y la presidenta la presidenta de la república Iris Iomara Castro de Celaya que es la mujer más informada del país retuiteó y dijo golpe de estado nunca más usted cree que la mujer más poderosa y más informada de Honduras la presidenta Iris Iomara Castro se va a sacar esta frase de golpe nunca más de la manga de la camisa si ella recibe los informes de inteligencia a quien usted le ha restado importancia ahora pero usted no le ha restado importancia a quien lo leía en su programa no venía en camino y ese día ese miércoles de la semana pasada el presidente Luis Redondo al suspender abruptamente esa reunión abortó un golpe venía en camino quien usted susecuentemente un golpe de estado promovido lastimosamente siendo utilizado usted Jorge Celaya porque ya su partido dijo que esa que esa moción ya no le iban a presentar y usted sigue insistiendo usted quiere seguir apareciendo en los populares yo sé que usted va usted miente 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 y sigue mintiendo yo sé que va el partido nacional el partido nacional no ha dicho que va a retirar esa moción es todo lo contrario pero no a cambio de destruir la democracia es que nadie lo está destruyendo usted es un irresponsable le solicito muy respetuosamente que desista de interrumpir el orden constitucional y la democracia en el país porque va a quedar señalado por sus generaciones yo con esto no estoy destituyendo por intentar romper el orden constitucional lo utilizan y usted acepta no porque usted no es ningún tonto no es ningún tonto útil usted lo sabe sabiendo de que va a aparecer en los titulares en la prensa golpista por esa moción porque usted va de precandidato presidencial usted cree que la gente va a votar por un precandidato presidencial que intenta romper el orden constitucional pero en quien lo estoy rompiendo doctor usted lo leyó con su propia boca aquí dice claramente claro es que ustedes después esta es la moción original y si pueden poner ahí el artículo 3 que leyó con su propia boca el diputado Jorge Zelaya donde dice ahí destituir al jefe de la fuerza armada ellos después la cambian claro pero ya el daño está hecho después quieren hacer lo que llaman los médicos cuando recibimos un desastre quisieron hacer reparación de daño claro después querían hacer reparación de daño ustedes después querían reparación yo lo que siento el daño ya lo habían hecho marco permítame yo lo que siento Raúl aquí que también según en los pasillos del congreso parece que los diputados que se pasaron al partido liberal estaban de acuerdo y como que tenían los 65 votos para o el quórum en ese momento necesario fíjate Raúl que las últimas sesiones del congreso sabes como se han aprobado las leyes se van los diputados zafan bulto y entonces baja el quórum perdona sacame de la ignorancia pero tampoco no soy esos que van están de acuerdo claro por supuesto si es correcto no no es correcto mire querido pueblo hondureño están de acuerdo el último mes es la táctica acordada con la persona yo no fui yo no estaba yo no estaba yo no fui yo no estaba pero están de acuerdo comenzamos las sesiones comenzamos las sesiones con 110 115 nunca hemos estado los 128 solamente en la elección de la corte y algunas cosas es lo que le digo a este Fernando Arteaga si me estás oyendo que te digo Fernando esa cosa es la que tenés que contar muchachos para que la gente sepa como son los diputados se lo he explicado varias veces entonces se van yendo se van se van y las últimas leyes solo hemos estado 90 en el hemiciclo mientras hayan 65 la mitad más 1 cambia las leyes hay algunos nacionalistas que habrán también también por eso sí claro por supuesto que sí entonces solo permitime solo permitime en aras aquí de la neutralidad que sucedió bajo el quórum yo siento que el ingeniero redondo alguien y por eso iba a pasar esa moción esta de Jorge Celaya siento que tenían la mitad más 1 en ese momento de la de la sesión porque hay que reconocer que el ingeniero sí les iba a dar la palabra pero estaba convencido de que no tenían los 65 votos de que no tenían la mitad más 1 porque es más hay mociones que ni siquiera se toma en cuenta la moción no se toma en cuenta y ahí muere el asunto pero a raíz de los compromisos con los jefes de bancada yo siento que en esa situación como se van se diluye la sesión Raúl entonces es bien interesante y aquí es periodismo de investigación cómo termina y si tú ves los reportes de ASJ Consejo Nacional Electoral están muy pendientes de cuánto se quedan los diputados de la sesión no basta con ir poner la tarjeta porque al final Raúl se terminan yendo y las leyes así se aprueban con menos de 100 diputados con la mitad más 1 entonces yo pienso es una locuración mía no quiere decir que tengan la razón o la verdad pero sintieron de que iba a pasar esa moción y ellos dicen que tiene esas insospechadas consecuencias de un golpe de barraca los nacionalistas dicen que no entonces yo te puedo decir Raúl mi bancada se iba a abstener de votar en esa moción no 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 nosotros consideramos que no es prudente en aras del país cuestionar a las fuerzas armadas de Honduras dice el pensamiento el pensamiento de la bancada entonces siento que por ahí llegó y si hubiera pasado la moción independientemente que los nacionalistas hayan retirado en la capítulo 3 que tenían de la original no se miraba bien que interpelaran un jefe de la fuerza armada porque hubiera sido la primera vez en la historia y pudiera haber tenido consecuencias diferentes esa es la realidad Raúl y a mi me gusta contar la historia para que el pueblo hondureño juzgue de primera mano lo que sucede en este momento la ley de justicia tributaria es otra discusión la podría aprobar la comisión permanente del congreso o se puede concluir que no habrá reforma tributaria bueno mire la ley de justicia tributaria bueno dicho sea de paso nuestra bancada muy profesionalmente hoy tenemos un almuerzo con empresarios de la cámara de comercio industrias de Tegucigalpa y hemos estado analizando esta ley de justicia tributaria y quiero ser aquí transparente Raúl todavía no estoy convencido de que esto sea un paquetazo para la población hondureña y por eso nuestra bancada está trabajando en ello para entender muy bien esta ley de justicia tributaria y lo voy a hablar contigo no con él ni con Jorge porque ellos tienen sus posiciones de acuerdo a los dos partidos me llama la atención lo que él dice el otro día yo escuché a dos miembros del COEP no sé qué empresa tienen ellos pero un miembro del COEP decir que va a aumentar los frijoles el maíz el arroz y yo piense serán tan papos los del gobierno que en años de elecciones van a hacer eso que va a aumentar el arroz los frijoles la carne que va a aumentar serán tan papos los del gobierno y eso es que le va a dirigir la campaña a doña Rixi de pegarse un tiro no en el pie en la cabeza y digo esto por lo que acaba de decir el honorable diputado Maña que él no está convencido que eso sea un paquetazo yo cuando dos señores personalmente no los he visto decían eso desde el COEP dije yo ah pues es papo es Mel Selaya es Dundo Mel entonces que va a aumentar el arroz los frijoles la comida y va a elecciones ya perdió Mel pensé yo porque pero vos me decís que tenés tus dudas de que sea un paquetazo porque cuando esos empresarios salen diciendo eso dije yo ah pues ya los delibres quieren perder y por eso nosotros estamos haciendo un profundo análisis porque nosotros no vamos a votar por sesgo político o por odio contra un grupo consideramos más bien que la empresa privada es la que desarrolla el país pero hemos sentido de que aquí hay tres variables bien importantes en esta ley de justicia tributaria la renta mundial las acciones que pasan del portador a las nominativas y el secreto bancario para mí ahí está la situación correcto entonces por esa razón nuestra bancada somos pocos Raúl porque apenas nos quedamos con cinco cinco o seis votos pero queremos hacer un trabajo profesional no te puedo decir si la vamos a apoyar o no la vamos a apoyar estamos estudiando esta ley y yo creo que hay que pagar impuestos eso me gusta en la bancada de ustedes y eso me gusta el otro día traje a los del partido salvador de honduras y eso me gusta porque lo veo que yo respeto las posiciones de Jorge que está acá es un precandidato del partido nacional del doctor Marco Eliu pero veo que los del partido salvador de honduras a lo largo de este congreso han buscado el beneficio de la gente puede no beneficiarse ellos y eso sí me gusta de la bancada de ustedes muchas gracias y es que tratamos de diferenciarnos un poco entonces por ejemplo mañana Raúl mañana tenemos reunión con el con el director de la dirección nacional de vialidad y transporte porque hay una ley que ya está para tercer debate sobre la velocidad en las carreteras voy a aprovechar y te voy a insistir yo si fuera diputado ya 10 lo hubiera propuesto yo voy a aprovechar que están tres amigos aquí algún diputado que legisle que para que le den licencia a una persona al menos que haya pasado el ciclo común hay gente que tiene licencia y no puede ni leer ni escribir eso pasa en Honduras es la verdad hay motoristas yo propondría algo diferente siempre bajo esos términos que le demos educación al que tiene licencia porque en Estados Unidos recuerda que hace poco le dieron licencia a los inmigrantes entonces limitar la licencia eso creo que sería un retroceso a la economía pero tenemos que educarlo pero como le da a alguien un analfabeta es diferente a nosotros por su desconocimiento y aquí la segunda causa de muerte es por los accidentes de tránsito si potes cobradores el otro se pone a riata y el agarra el bus el microbus la camioneta la volqueta no le deben dar licencia cualquiera si por eso nosotros estábamos esperando una nueva ley de tránsito no la enviaron tampoco y un diputado como a raíz de los radares que son ilegales porque eso si lo reconoce la dirección de vialidad y transporte un diputado decidió meter un proyecto de ley para restringir la velocidad entonces nosotros mañana profesionalmente vamos a ir a escuchar a esta gente así deberían de funcionar todas las bancadas pero no con sesgo político como está pasando en estos momentos ¿cómo termina este año este congreso? muy mal y hoy es estamos los últimos días de octubre ¿qué va a pasar noviembre? bueno no hay comisión permanente se decidió alargar el periodo de sesiones hasta el 24 de enero pero no es obligatorio que el congreso se reúna en los meses de noviembre diciembre tendrá que depender de la voluntad de repente no van bueno hay que reconocer que si no nos convocan de hecho dos semanas que no vamos a ir pero si yo fuera el presidente del congreso si yo soy presidente del congreso y tengo ese cachimbeo va a pasar como cuando el partido nacional con el doctor oliva que no hayan sesiones y por lo menos las comisiones los que somos responsables hay insurrección legislativa porque si insisten con esa moción aquí lo ha dicho Jorge y toda que va a continuar con esa moción yo quería hacer un comentario sobre la asistencia legislativa que siempre a la historia ha sido pobre aquí están los dos más puntuales ahora son puntuales y yo creo que ahí nos hemos visto ustedes ven la asistencia no 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 pero usted no llega como digamos nosotros ahí nos hemos visto pero asisto casi al 100% de la sesión casi al 100% de la sesión claro que sí usted puede ver ahí yo soy de los diputados que menos falto en el congreso nacional es que no deberían de faltar yo nunca he faltado una sesión nunca he faltado una sesión y siempre he llegado temprano y por cuestiones de salud no se ha enfermado usted no se ha enfermado no nunca he faltado nunca tengo 100% de asistencia 100% de asistencia y nunca he llegado tarde siempre a la hora que me convocan llego 10 minutos antes yo he asistido más del 95% de las sesiones ahí nos hemos visto y hasta que finaliza la sesión si finaliza a las 2 de la mañana a esa hora me voy si finaliza a las 3 de la mañana a esa hora me voy porque eso es lo que tenemos que hacer ahora tiene plaza permítame lo de la asistencia los diputados muchos de todas las bancadas hay que decirlo durante la sesión dura 3, 4, 5, 6 horas a veces más se van yendo se van yendo se van yendo yo soy testigo una vez que me dijo el presidente del Congreso Nacional mira me dice con esta correlación de fuerzas que hay ahorita bien metemos esta ley pero no lo hago dice no lo hago porque tenemos un acuerdo con los jefes de bancadas con las bancadas de que deben ser aquí las cosas consensuadas y discutidas así que eso yo pongo en duda que haya sido que eso sea por acuerdo mutuo que se van yendo los diputados y no dijo que no iba a dar la palabra le voy a dar la palabra a Jorge Zelaya incluso hasta públicamente lo dijo en el Congreso es cierto y se equivocó los seres humanos tenemos derecho a equivocarnos a cometer errores y rectificó después rectificar es de sabios cometer errores es de humanos él se equivocó y él recibió una llamada de alto nivel y le dijeron hay movimientos ¿qué llamada de alto nivel? ¿quién lo llamó? cuente ¿quién lo llamó? usted sabe es de la vida del especular usted sabe usted lo sabe tiene que decirlo porque usted es periodista es que el doctor siempre siempre es que eso fue en vivo la llamada fue en vivo ¿quién lo llamó? se interrumpió ¿quién lo llamó? se interrumpió si aquí todos sabemos yo no sé dígalo el doctor no sabe oígame si extra cámara le quitan el trabajo a la familia nosotros conocemos a Luis y la cara que él puso fue de preocupación yo creí que era honestamente creí que era algún problema familiar yo le dije de repente yo también creí que era un problema familiar por la cara pero es por eso es cuando uno no tiene criterio no tiene porque yo de verdad lo miro al ingeniero fíjese que yo solo me reuní comenzando el gobierno del 2022 que me llamó recuerdo ahí a la hasta vi a la abogada ahí Fátima porque estaba comenzando de comer a del PSH y tuve como dos horas en la oficina pero es que él pensaba imagino yo que haber dicho bueno me invitó a China me invitó a Rusia me invitó a todos los viajes y no he ido a ninguno y ni voy a ir que quede claro porque ya lo estoy viendo usted que ya quiere pero si me invitó no si claro me invitó él me llamó y me invitó pero él pensaba él pensaba que yo iba a votar en todo con la línea de libre no hombre yo soy diputado del partido nacional y me siento muy orgulloso de mi partido lo que ocurre es que había que generar gobernabilidad y había que darle un espacio de tiempo a la presidenta y a él mismo como presidente del congreso ¿por qué? porque él llegó de una forma irregular doctor si usted estuvo con nosotros allá en como se llama en San Brano no se acuerda pero quién fue el responsable de haber hecho una nueva ley orgánica en el congreso nacional el partido nacional ¿sabes qué hizo el partido nacional? integrar a todos los suplentes y ahora no somos 128 diputados el partido nacional dejó una ley donde ahora somos 256 diputados claro por eso es que habían dos congresos uno en San Brano que ahí estaba su servidor apoyando a Jorge Cali en ese momento y otro en el hemiciclo en el hemiciclo legislativo con otros diputados y las dos eran válidas ¿por qué? ahora dice que eran válidas las dos antes decía que era válida donde estaba usted desconocíamos esa ley porque ustedes aprobaron esa ley a Matacaballo en la tabla en la madrugada antes de entregar al poder integraron le pregunto integraron ustedes a todos los diputados suplentes sin excepción ¿sí o no? los integraron los integraron ahora dice que es válido el congreso que él andaba allá ustedes reformaron esa ley donde los diputados suplentes se integran o sea que ahora somos 256 diputados lo entiendo porque llega a pie porque no hay parqueo ahí en el congreso nacional ahí llegan todos ahora tenemos iguales derechos si o no con los propietarios también deberían de construir un edificio para un nuevo congreso de hecho el banco central ya es del congreso nacional lo que pasa es que no sé por qué razón el ingeniero redondo que era uno de sus sueños hacer la torre del banco central las oficinas de todos los diputados hacer un puente entre el banco central y el hemiciclo del congreso y abajo una zona peatonal que incluso el alcalde Aldana se la había aprobado pero solo quedó en plan errado pero la torre del banco central ya es del congreso nacional recuerda que eran con fondos de China Taiwán que nos habían prometido hacer ese proyecto y tiene bueno arquitectura y eso para que haya porque es cierto bien pequeño en el siguiente congreso nacional en este momento debía ser propuesta de campaña de los partidos políticos reducir el número de diputados ya no teneros 256 diputados sino que 128 diputados es más la población quiere que seamos 18 diputados eso es lo que quiere la población mete un proyecto doctor mete un proyecto de eso ahorita no pasa usted cree que va a pasar yo no soy papo tampoco y es que cree que es el carretto no ha venido diciendo Jorge Elaya a todo el programa que usted de las goyas en el congreso de con las goyas de Raúl que la toca en el idioma hondureño no, no, no no, no no, no mire usted dijo en este programa que usted deja el goya del congreso de lo que mande y que la toca mire es que el león juzga por su condición el balón toca el balón Orlando Hernández piensa que es que yo toco el balón no, aquí estamos en grandes ligas Jorge porque cree que es precandidato presidencial que es así improvisado usted cree que esa moción debe estar presentando es porque es tonto útil no es ningún tonto útil no, él quiere estar en primera plana en todos los periódicos en todos los foros como promotor de esa moción que pretende dar un golpe de barracas y asesinar la democracia ahora sabe que si me gusta le va a salir le va a salir la venada careta pero sabe que si me gusta que por lo menos por lo menos no dice que es que atrás de mi hay intereses económicos que hay poderosos que me están lanzando a hacer no eso lo va a decir el pueblo no, no cuando bajemos en la jornada ahí lo van a castigar mire doctor es que yo le insisto Jorge Elaya me estuvo diciendo a mi que él va a ganar la elección si, claro que los nacionalistas van a votar por él si, primero Dios que si tiene una trayectoria honesta y que para que el partido nacional perdón lo estoy diciendo porque Jorge me lo dijo antes y yo lo que digo en privado lo digo en público no, no tengo ningún problema disculpa y dice Jorge que eso le va a servir al partido nacional su candidatura el partido nacional tiene que limpiarse el partido nacional tiene que presentar caras de frente y como lo he dicho en privado se lo he dicho a la gente de mi bancada se lo he dicho a la gente de mi partido incluso la semana pasada en una reunión al más alto nivel les dije otra vez si yo soy candidato del partido nacional yo no le voy a entregar la candidatura a nadie porque también hay una cúpula que anda pensando en que después de que pierda Calix por ejemplo si perdiera en el partido liberal que puede aliarse con el partido nacional y que sea candidato del partido nacional conmigo eso olvídense si el ingeniero Narrala pierde y sale peleado también del partido liberal poner al ingeniero Narrala de candidato del partido nacional conmigo que se olviden si yo soy al candidato del partido nacional yo no le voy a dar la candidatura a nadie porque los nacionalistas somos más de un millón trescientos mil hondureños y yo me siento orgulloso de mi partido nacional y lo voy a representar con muchísima dignidad como candidato oficial y que se olviden quienes estén pensando en negociar y entregar la candidatura para que nuestra dirigencia de base para que nuestra gente que tanto le ha costado y tanto que ha sufrido con este gobierno autoritario con este gobierno que solo se 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 va a a a perseguir a los nacionalistas vamos a regresar al poder y no le vamos a entregar la candidatura a nadie se los dije a ellos en privado lo digo aquí en público y lo puedo reiterar y eso fue lo que conversamos ¿te persigue el gobierno a ti? no yo debo ser honesto ¿pero es que acabas de decir que el gobierno persigue a los nacionalistas? ¿persigue a Jorge Zelaya? a Jorge Zelaya no pero si a los empleados a quienes han despedido de diferentes instituciones y los miran como y eso no es correcto porque yo creo que todos somos hondureños y aquí es donde debemos de ser honestos y debemos de ser sinceros hay que gobernar para el país cuando se llega a dirigir los destinos de un país en este caso Honduras hay que hacerlo para todo yo voy a gobernar con los nacionalistas sin ninguna duda pero una vez que esté en la administración pública dirigiéndola voy a dedicarme a hacer obra social voy a dedicarme a darle oportunidad de trabajo generándola a través de la empresa privada en su gran mayoría para que haya estabilidad y no solo le voy a dar una bolsa solidaria a la gente que menos tiene como les he dicho mejor oportunidades de trabajo para que puedan comprar un montón de bolsas solidarias y que no estén dependiendo de la clase política tradicional gracias Jorge por tu participación esta mañana gracias José doctor bueno yo quiero decirle al pueblo hondureño que independientemente quien gane en el partido nacional si gana Ana García o Narria Fura o el diputado Jorge perdón Jorge Zelaya pues nosotros los vamos a derrotar mire no sea así porque hizo eso eso lo hizo pensando no fíjese que no no deje tranquilo mire independientemente quien quede de candidato en el partido liberal puede quedar el candidato que usa tanguita roja si en el partido nacional queda el candidato que usa calzones los vamos a derrotar aquí la única que va a ganar es la que verdaderamente usa calzones de verdad porque es mujer y es la abogada Rixi Moncada y ahí vamos a derrotar al de la tanguita roja del partido liberal y al de la tanguita azul del partido nacional que está aquí presente bien vamos a cerrar con el presidente de la bancada del partido salvador de Honduras conclusiones Carlos así está el congreso no hay sesiones de repente si no hay acuerdos afuera no va a volver ese congreso hasta el otro año es así aparentemente hacia ese rumbo vamos y ahorita que controles ha puesto ha fracasado el congreso nacional en su actual gestión creo que aún no todavía es rescatable todavía tenemos un año y meses pero Raúl todo indica que va rumbo al fracaso da pena decirlo y por eso las personas yo invito a la población mi partido no va a elecciones internas producto de el elevado presupuesto que sería y nos están obligando a sentarnos con todas las bases del partido salvador de Honduras para llevar a las mejores personas pero yo le pido a la población hondureña esta vez que analice estos tres partidos políticos van a elecciones internas participen vayan a votar vean por quien van a votar vean que es lo que está pasando analicen su vida analicen su hoja de vida si hay diputados rescatables en el congreso nacional no podemos decir que no de toda la bancada gente honorable pensante pero también hay gente afuera que puede hacer la diferencia así es que nosotros Raúl veremos los toros desde la barda en las elecciones internas y nuestro partido se preparará para el próximo año tratar de llevar una planilla de diputados un candidato o candidata presidencial de alto nivel para que el partido salvador de Honduras pueda ser una opción para el país mientras tanto los diputados de nuestra bancada harán las cosas profesionales y será nuestro accionar en el congreso nacional que decida por ustedes y de ustedes querida población hondureña si conviene o no que otra fuerza política tenga más diputados e incluso la presidencia de la república gracias Raúl por esta oportunidad el pronóstico va a haber sesión o no no creo que haya por lo menos en los próximos 15 días no van a haber porque como andan en campaña y el ingeniero Rodondo va de primer diputado por Cortés y solo tal vez finalmente José Raúl decirle así rápido a la presidenta y al expresidente Zelaya que traten de mejorarle el salario a la esposa del doctor Elio Girón usted mismo dijo ahorita que estaba ganando poco entonces mejorenle por favor el salario porque se lo merece yo le hago una muy respetuosa solicitud mejorenle el salario a la esposa del doctor a la suegra y a su hermana es que lo estoy diciendo aquí pero si lo mejoran a sexto el mismo dijo que ganaba poquito a solicitud de Raúl vaya a dar es que es una persona mejor en el sueldo a la esposa gracias Jorge gracias doctor a los doctores acá y diputados Carlos Sumaña y Marco Elio Girón que es de los más reconocidos en Francisco Morazán por libertad y refundación también hay que reconocerle eso al doctor Marco Elio Girón y usted pues asiste al congreso buenos días gracias